¿Qué pasa la unidad en nuestra? La unidad de los bomberos, de los paramédicos. ¿Qué pasó? Él quedó tapeado con un señor que los intentó salvar a él y a su hermanita de tres meses, pero los vecinos me dijeron que no se los llevó la lluvia, que él quedó tapeado con el señor que intentó ayudarlo. Ayer fue muy tarde y no pudimos, pero hoy mi instinto me decía que tenía que seguirlo buscando donde estaba y lo encontré. Encontré a mi ángel, encontré a mi ángel. Mira que nadie entra, bloquea, bloquea aquí. Bloquea tú aquí igual. Por favor no mentes. Este era el cuarto de mis hijas. Perdieron todo, se quedaron sin nada. Un uniforme nuevo. Tengo tres niños, tengo una de quince. Esto me lo dejó mi mamá. Y se perdió todo. Pero gracias a Dios no tuve pérdida de mis familiares. Gracias a Dios. Tejería resurgirá la ceniza como la Baceni y la vamos a recuperar. Gracias a Dios. Gracias a Dios.